Se llevaron a cabo las acciones del torneo estatal de tenis a venir con la participación de un buen número de tenistas con la coordinación de la Asociación Potosina de Tenis. Dentro de lo que fueron los resultados generales en la categoría de 10-11 años, quien se quedó con el primer lugar fue la jugadora Brianna Reza, quien después de hacer un brillante torneo logró levantar el trofeo dejando el segundo sitio a Lorenza Arrangois. Otra de las categorías que se disputó fue la de 12-13 años en donde el primer lugar se lo adjudicó Paulina Dávila y en el segundo sitio quedó Ana Isabel Enrique. Mientras que el primer lugar de la categoría 14-15 años como campeona queda Daniela Martínez en el segundo sitio quedó Fernanda Valle. La categoría de 16-17 años en el primer sitio quedó la tenista Jimena Rivera, jugadora que hizo un excelente torneo. Segundo sitio para Amareli Alvarado.